La Universidad de Sonora reanudó sus actividades regulares este jueves, tras concluir el pasado miércoles la huelga iniciada por el Sindicato de Trabajadores Académicos del Alma Mater. Durante un recorrido por el campus universitario, se pudo observar la baja afluencia estudiantil, así como las condiciones en las que los trabajadores y alumnos encontraron las instalaciones y jardines de la máxima casa de estudios en Sonora. Mientras tanto, el calendario escolar tendrá modificaciones según se informa en el portal web de la institución. Los cursos ordinarios se reprogramaron para concluir el 1 de junio y las evaluaciones ordinarias del 30 de mayo al 1 de junio, mientras que los extraordinarios serán aplicados del 4 al 6 de julio y el periodo vacacional será del 2 al 31 del mismo mes. Para elimparcial.com, Alí Espinosa.